Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero que estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que pueda. Este día practicaremos la lectura de palabras con las sílabas que hemos aprendido y esas sílabas son las que formamos con las vocales y las consonantes M, S, P, N, L, T, Ñ, D, R, B, F, J, W, R, C, V y G. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Unas tarjetas o papeles que contengan estas palabras. Policía y Dulce. Si dispone de una pizarra o pared, pueden listar las palabras anteriores en dos columnas. Cinco al lado izquierdo y cinco al lado derecho. A continuación haré algunos ejemplos de cómo se debe enseñar a leer palabras. Presten mucha atención. Aquí se lee pecera. Ahora todos juntos, pecera. Muy bien. Ahora ustedes solos o solas. Excelente. Haremos lo mismo con la siguiente palabra. Aquí se lee cine. Ahora todos juntos, cine. Muy bien. Ahora ustedes solos o solas. Padres o madres de familia, encargados o encargadas, pueden hacer lo mismo con las demás palabras. Recuerden. Primero lean ustedes. Después lean junto con su niño o niña. Y finalmente permitan que ellos o ellas lean por sí solos. Muy bien. Después de practicar un poco, quiero que lean las palabras que pondré en la pantalla. Pueden pedir ayuda a papá o a mamá. ¿Están listos y listas? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Excelente. Lo han hecho muy bien. Pondré nuevamente las palabras. Esta vez quiero que las lean ustedes solos o solas. Y que lo hagan lo más rápido que puedan y sin equivocarse. ¿Listos y listas? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hemos hecho un repaso de todas las palabras que han aprendido. Padres, madres, encargados o encargadas. Les animamos a que sigan apoyando las actividades académicas en casa. Para finalizar, les propongo que junto a su niño o niña, hagan una competencia de lectura de palabras. ¿Cómo lo haremos? Utilizando las tarjetas con las palabras aprendidas. Cuenta el tiempo en el que su niño o niña lee todas las palabras. Puede usar el cronómetro de su celular. Pueden intentarlo varias veces hasta mejorar los tiempos. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña. Te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!